Hola, empiezo el vídeo así porque me ha salido un Pokémon, estaba leveleando, ¿vale? De hecho, era el segundo Pokémon que he capturado para levear un poco a Mr. Mime Y... me he encontrado esto Me he encontrado esto aquí en la misma ruta en la que estábamos ya Y he dicho, hombre, pues vamos a grabar cómo capturó a este Farfetch'd, ¿no? Y que lo vea aquí en el vídeo, en el episodio Y supongo que después de esto, pues cortaré Y ya cuando haya leveado bien a ese Mr. Mime, pues volveremos al episodio Vamos a capturar a este Farfetch'd Que sinceramente no sabía cómo se iba a poder capturar en este juego Y mira, pues aparece simplemente en una ruta sin más, ¿no? Uno, dos, tres Y se escapa, claro que sí Genial, ultra-gol Y vaya frambu, y coge y se escapa, claro que sí Tengo cinco frambus solo, ¿eh? Tengo pocas frambus, tío Farfetch'd, no te pongas pesado, anda No te pongas muy pesado, por favor Joder, qué mal ha ido esa gol Qué mal ha ido Capaz de capturarse con esta, ¿eh? Que ha ido tan mal Joder, pero bueno Pero vamos a ver, Farfetch'd Que estás en amarillo, joder Que te estoy tirando frambus y ultra-gols ¿Te quieres capturar? Ahora se va por el otro lado Voy a esperar a que se ponga en el centro Vale, excelente Vaya frambu, ultra-gol Ya sí que sí Esto no puede ser mejor Gracias, Farfetch'd Me ha gustado, pero aquí está Ya está, Farfetch'd ha atrapado Vale, pues Farfetch'd ha atrapado No me ha dado mucha experiencia Porque no lo he capturado de primeras Pero ya veis que van subiendo de nivel He puesto otros Pokémon, ¿vale? Para no subir ya los que tengo nivel 40 Y... Bueno, pues Mr. Mine, nivel 25 Poco a poco lo iremos subiendo Lo subiré como al 30 y pico Quizá al 40 Y ahí será cuando vuelva Bienvenidos a un nuevo episodio De Pokémon Let's Go Pikachu Y continuamos donde lo dejamos En el capítulo anterior Que estábamos aquí en esta ruta Ruta, ruta, ruta 13, puede ser Bueno, no sé qué ruta estamos Vamos a mirarlo en un segundo Y bueno, habréis visto Al comienzo del episodio Que he capturado en Farfetch'd Sí, salía aquí en la hierba alta De aquí a la derecha Y... He dicho que iba a subir a Mr. Mine Mira, he capturado como 4 Pokémon Y no ha subido una mierda Y he dicho, mira, paso Paso completamente Ya irá subiendo Con combates Porque es que con esos Pokémon Al menos en esa ruta Para subir de nivel Es bastante, bastante mala Vamos a enfrentarnos a este campista A ver si nos ve Le ha costado un poco Y quería coger la Pokéball Pero parece que voy a tener que dar la vuelta Lo que digo Que ya Mr. Mine Pues irá subiendo con combates Porque... O en otra ruta Que con Pokémon Que nos den más experiencia Porque esos Pokémon No estaban mal de nivel Era un Pokémon a nivel 30 Y pico Pero daban poquísima Poquísima experiencia La verdad Vale, encontramos un Growlithe He puesto a Blastoise de primeras Porque pensaba que este campista Pues iba a tener algún Pokémon Tipo tierra y tal Ahora tiene un Growlithe Que es tipo fuego Así que nos vale Vamos con Skaldar Y en principio Joder, es Growlithe Si es Arcana ahí Mira, pero Growlithe No lo aguanta ni de coña Vale Blastoise, bien Bien, Blastoise Bueno, tiene ahí el Skaldar Tiene el Pulso Umbrío Puede estar bien Puede estar interesante Me va a sacar a Nidorino Vamos a seguir con Blastoise Podría sacar a Sandslash Y hacerle un Excavar Pero es que Excavar Es un ataque que no me gusta Tío, son dos turnos Me gustaría Que algún Pokémon de mi equipo Prendiese Terremoto Pero no tenemos la MT de Terremoto Quizás en la Liga Pokémon O en la Calle Victoria O algo Encontremos la MT Vale Quemamos a Nidorino Y me meto un Tóxico Claro que sí Dí que sí, Nidorino Dí que sí ¿Muere de otra quemadura? ¿Muere por el golpe de la quemadura? No lo sé Es para meterme un... Un Antídoto No, no muere Hay que golpear Hay que golpear Porque no muere en un turno Vamos con Pulso Umbrío Vamos a probar el Pulso Umbrío A ver si lo hacemos retroceder Bueno, si lo vamos a botar Que digo Bueno, no está mal la animación De Pulso Umbrío Mola Y ahora le vamos a meter Un Antídoto a este Blastoise Que pasó de tenerlo intoxicado La verdad No me lo han tocado mucho Me dan dos Super Balls Las Poké Balls Son muy inútiles Y tengo 200 Estoy por coger y vender Todas las Poké Balls Y todas las Super Balls Y comprar Ultra Balls Porque es que de verdad Ya es que no sirven Ya es que a estas alturas No sirven para nada Vamos a... Usar una... No tenemos... Vamos a usar una cura total Vamos a usar una cura total En Blastoise y ya está Vale No me lo han tocado mucho Así que perfecto Continuamos Y por aquí había dos entrenadores más Si no me equivoco Está ese de ahí Aquí tenemos otro campista Ya esto es Ruta 14 Y por aquí tenemos que dar Toda la vuelta Para coger ese objeto Que va a ser una mierda Ya me lo veo venir Por cierto Supongo que os habréis fijado Llevo a Mr. Maio Aquí detrás Y... Joder Una cura total En serio Toda la vuelta Para una cura total Como la que acabamos de gastar Por cierto Pues muy bien Oye Gracias Game Freak Vamos a hablar con este campista Nos queda este campista Y el otro entrenador Que hay allí Para terminar ya Con esta ruta de entrenadores Bueno A ver Si contamos a este como De la ruta 13 Con este y el siguiente Terminaríamos ya Lo que viene a ser La ruta 13 Y entraríamos en la 14 Aunque este está ya en la 14 Campista Baldomero Campista Baldomero Saca a Flareon Vale Pues buena elección Otra vez la de Blastoise La verdad es que no ha sido Una elección Lo he dejado sin más El siguiente Si que parece Ha sido un poco más Que puede tener Alguna relación Con el equipo eléctrico Ataque rápido Esto es por molestar Tío Ataque rápido Es para molestar No me va a matar De un ataque rápido Ni de coña Ha sido por molestar Simplemente Gracias por molestarme Campista Baldomero Vale Blastoise Que revienta a Flareon Y ahí van subiendo de nivel Vale Lo más efectivo Para Mr. Mine Va a ser subir de nivel Así Porque con capturas Ya os digo yo Que no Pero que no Ni de coña Voy a enfrentarme contigo Por este lado ¿Por qué? Pues no sé Y tú que miras Taval Que miras tú Que miras tú Que te veo aquí Muy subidito Aquí en esta ruta Si no me equivoco Había uno con un Magikarp a nivel Altísimo ¿No? No sé si ese entrenador Seguirá estando La verdad De hecho creo que no Porque este es el último Que queda aquí Vale Me saque a Golbat Sería conveniente Que Blastoise aprendiese Algún ataque de tipo hielo Creo que Blastoise Puede aprender Colmillo hielo ¿No? Puede ser Quizás me lo estoy inventando Quizás me lo estoy inventando No tengo ni idea Vale Me hace Me ha hecho chupavidas Creo que sí Creo que me ha hecho chupavidas Y el chupavidas Ahora me va a joder bastante Porque se va a recuperar Se va a recuperar Pero yo creo que Con un Skaldar Lo reventamos Me hace chupavidas otra vez Que tiene 80 de potencia Y se va a recuperar Se ha recuperado Bastante poco Vamos con Skaldar Y Golbat afuera Vale Vale Blastoise me queda Vita de vida Pero bueno No pasa nada Tenemos al equipo Por cierto Completamente recuperado Creo que es algo evidente Vale Pikachu sube nivel 42 Vaya Me he pasado de sobrado Pues sí Te has pasado de sobrado Bastante Tres Pokéballs No me deis Pokéballs De verdad Las Pokéballs Las voy a vender todas Tío No sirven para nada Vale Ruta 14 Vale Tenemos a este de aquí Este ya es el último Digamos Esta zona Me he hecho algo de un MT No le he hecho mucho caso Si me damos un MT Sería bueno ¿Por qué no? Campista Cayetano Joder Baldomero Cayetano Madre mía Los nombres que llevamos Syduck Hombre Blastoise no es la mejor elección Contra Syduck Pero bueno Ya que está aquí Vamos a dejarlo Vamos a hacerle un pulso umbrío Y a ver que conseguimos con eso Pulso umbrío No sé que tendrá Syduck No creo que tenga nada para hacerme A ver Psicorrayo Me imaginaba que iba a tener Algún ataque psíquico Vale No me quita mucho Es Syduck Si fuese Golduck Sí Pero siendo Syduck Que no me iba a quitar mucho Pulso umbrío de nuevo Y Syduck va fuerísima Vamos a ver que más nos saca Este entrenador A ver 236 puntos de experiencia Vale Ni tan mal Mr. Mine que sube de nivel ¿Quiere aprender otra vez? No Ni de coña Paso de ese ataque Y tenemos a Dugtrio Vale Dugtrio Es rápido Es rápido Pero no creo que tenga nada para Blastoise Está a mitad de vida Blastoise Pero No creo que tenga Dugtrio nada A ver El tipo tierra es neutro Para Blastoise Pero Tiene terremoto Confiaba en que no tuviese terremoto Pero sí Tiene terremoto Y lo aguanta Blastoise Lo aguanta Que huevos tío Grande Blastoise Grande Blastoise tío Era el de los iniciales Era el que menos me estaba gustando Pero Mira Estos combates que ha hecho ahora Le han hecho subir posiciones Venusur nivel 40 Venusur es Está Esto es muy fuerte Está muy fuerte Aún me queda mucho que aprender Sí Supongo que sí Dos Super Balls Bueno Los Super Balls Para algo supongo que servirán Vale Por aquí Tiene que haber algo No me jodas No hay nada A ver La cola de Pikachu No Sí 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 Pero está Está Mr. Mine delante Mr. Mine ¿Te podrías quitar? Que hay un objeto oculto por aquí A ver Mr. Mine Quítate A ver Hay algo aquí No me jodas Que es por el otro lado A ver Creo que es por el otro lado A ver Es justo ahí abajo Sí Es por el otro lado Vale Vamos a tener que dar toda la vuelta Mira Voy a dar toda la vuelta Porque Igual es algo importante De verdad Estoy dando toda la vuelta Game Freak Dime que no es una mierda Porque me voy a enfadar mucho Si es una mierda Me voy a enfadar mucho A ver Coge el objeto ¿No? A ver ¿Quieres coger el objeto? Tío Tío es que con la palanca Con la palanca es Es lo peor Tío Es lo peor De verdad Coge el objeto Por favor Pero coge el objeto Por favor Coge el objeto Por favor Pero que no coge el objeto Tío Oye pero ¿Será posible que no coge el objeto? Pero si está aquí A ver A ver A ver porque Me estoy empezando a cabrear bastante Tío ¿Está aquí? Mira voy a ir más para adelante ¿No? ¿Para atrás? Oye tío Mira voy a intentarlo A ver Aquí está girando Y aquí deja ya de girar El objeto está aquí Está aquí en algún lado Aquí Mr. Mime No es el momento Tío No es el momento De ponerte a hacer el mismo Olfatear el suelo Sí Sí sé que hay un objeto Mr. Mime Sí sé que hay un objeto Mira de verdad Tío Paso Paso tío Paso En serio Paso muchísimo Paso muchísimo tío Paso Paso completamente Este es el problema Que tiene la libertad De movimientos de este juego Para el tema de objetos ocultos Es una mierda Es una mierda Muy grande El tema de la libertad De movimientos Que te da este juego Porque antes Antes tú te ponías En un cuadro Y si tenías el objeto oculto Delante En el cuadro de delante Pues lo cogías Fácil ¿No? Sin ningún problema Pero aquí no Aquí da bastantes problemas Da bastantes problemas Porque esto doy Media hora para coger ese objeto Está Pikachu y con la cola Ya girando la que flipas Y no No hay forma de cogerlo Vale Venga Vamos a continuar con la ruta Ya está Hemos perdido aquí tiempo Con el objeto oculto Para nada Porque al final no lo he cogido Quizá lo cojo fuera de camas No lo sé Pero vaya Vaya tela Con el ojetito Ornitólogo Erni Te desafía Venga Desafíame ¿Qué traes? Pichoto Tendría que haber puesto a Pikachu Porque se veía claro Que estaba un ornitólogo Y debería haber quitado Blastoise Que está aquí en GPS Vamos a sacar a Pikachu Aunque se lleve un golpe Vamos a sacarlo Y vamos a ver qué hace Podría sacar también a Sasslass Que además es tipo acero El tipo acero resiste el volador Y tiene Sasslass puño hielo Pero bueno Pichiotto es más Más físico creo Sí, diría que sí Que Pichiotto es físico Vamos con Rayo Y en principio Rayo Va a reventar a Pichiotto Y además Pikachu Ha resistido bien el ataque Vale, ahí está Toma ya Venga Todo lo que tú quieras Pichiotto en amigo Se ha debilitado Vale Puntos de experiencia ahí Para el equipo Perfecto Y vamos a sacar a un Fearow Vamos a continuar No he cambiado de Pokémon Vamos contra Fearow Con otro Rayo Y en principio Se va a ir Furísima Que por cierto Creo que me podría haber sacado Ya a Pichiot Sí, me podría haber sacado Ya a Pichiot A los niveles que está Vale, pues Fuera Fearow Y Otro combate Ganado Vale, bien Correcto Por esta ruta de ahora Salen Ditos Saldrá Dito, tío O Dito será un Pokémon especial En este juego No tengo ni idea Vamos a cambiar el primer Pokémon Vamos a poner Mira Vamos a esperar A ver al siguiente entrenador A ver qué puede ser Vale, tenemos aquí un objeto Que es una Hiperpoción Vale, correcto Preferiría Cosas más Exclusivas Porque la verdad es que La Hiperpoción La puedo comprar en una tienda Fácil ¿Qué tienes aquí? ¿Qué pasa? Frambus Dime que son Frambus Por favor Está olfateando la hierba ¿Solo porque está olfateando la hierba? Tío, sácame Sácame vaya Sácame algo, tío No me jodas Tenemos aquí a otro ornitólogo Vamos a poner a Vamos a poner a Pikachu Tío, que Pikachu es rápido Y fulmina pájaros rápido Muy rápido ¿Has oído hablar de unos seres salados Que se mencionan en algunas leyendas? Uy, ¿me estás hablando de Moltres, Zaptos y Articuna o qué? Pues puede ser Ornitólogo Donato Me va a sacar a un Firu Me va a sacar a un Firu Y un Pichioto otra vez ¿En serio? ¿Igual que el combate de antes? Mismo nivel 39 Igual el segundo Pokémon No es un Pichioto No lo sé Pero de momento El combate parece Parece parecido Y el resultado va a ser similar Pikachu, rayo Pikachu, rayo ¿Verdad? ¿Qué me vamos a sacar de segunda? Salsas nivel 40 ¿Vale? Y Pichiot Vale Decía antes que podía sacar a Pichiot Antes no me lo han sacado Pero ahora sí Ahí tenemos a Pichiot Pokémon que mola bastante La verdad Pichiot es un Pokémon que mola Ataque rápido Ataque rápido es para molestar Simplemente No sé si va a matar el rayo a Pichiot Sí Sí Lo va a matar Vale, pues Pichiot fuera Firu fuera Y otro combate contra un Ornitólogo Con Victoria Y bastante sencillo La verdad Vale, tres Pokéballs Y hoy va a ser otra vez Un episodio de muchos combates Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Aquí hay como Cinco Estoy viendo cinco Cinco moteros estos O lo que sean ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner a otro Pokémon Vamos a poner a Charizard Por ejemplo Vamos a ver a Charizard Un poco en acción Tiene así un set de movimientos variados Oye tú Derrete un combate desenfrenado Aquí y ahora Tú y yo Vale Tenemos ahora aquí Una ruta Interesante Un camino bueno Hasta una zona de hierba Que hay arriba Que no creo que salga nada Chico malo Lucio Me va a sacar un Raticate Raticate es un Pokémon Que es un poco pesado La verdad Me volaría que Charizard Aprendese algún ataque De tipo lucha Porque creo que puede Aprender ataques De tipo lucha No puedo No porque a mí me apetezca Simplemente Igual una demolición O algo así Podría aprenderla a Charizard No lo sé Pero podría ser Podría ser Bastante efectivo Vamos con ataque ala Le quitamos mitad de vida Y otro ataque ala Y este Raticate Va a ir fuera Claro Al haber quitado a Primi Y después de haber quitado a Himmoli Nos hemos quedado Sin ataques De tipo lucha Pero yo creo Algún Pokémon de equipo Podrá aprender Ataques de tipo lucha Quiero confiar en ellos Vale Charizard sube De nivel de 41 Vale Me ha dejado Tocadillo El Raticate este Pero bueno ¿Qué más? ¿Me vas a sacar? Otro Raticate en serio Es que no tengo nada Podría ir con Sasslass Que al menos es tipo acero Y resiste Venga Vamos a ir con Sasslass Vamos a ir con Sasslass Pero por eso No porque es tipo acero Y resiste el normal Pero si me hace un ataque De otro tipo No va a resistirlo Ni de coña Si me hace un ataque Tipo siniestro Un mordisco Algo así No No tengo nada para pararlo Realmente Puño y hielo Vamos a ver Triturar Toma Antes lo digo Antes me lo hace Vale Por lo menos no me estoy Retroceder Y el puño y hielo Le va a quitar A mitad de vida Pues nada Pues no tengo nada Para los Raticate estos De mierda Espero que no tengan Raticate los cuatro Entrenadores estos Que hay ahora en fila Porque entonces Me cabraría bastante De momento Lo que voy a hacer Es poner a Sasslass De primeras Por si acaso Por si acaso Tuviesen Raticate Y blasto y sube Vale Esto me pasa Un poquito de guay ¿Seré ¿Seré cafre? Sí, un poco cafre Si quieres Y un poco pesado Con los Raticate Que son Pokémon de mierda Pero a los que yo Ahora mismo no puedo Hacer frente No tengo nada Que le haga frente A los tipos normal Vale Vamos a poner a Sasslass De primeras Por eso de que resiste Y tenemos la opción Menosur Vale La opción Menosur Vale contra cualquier Pokémon Prácticamente Menos tipo fuego Psíquico Y... Tierra quizá La tierra realmente También podría servir Aunque sea Reuntro Bueno Malen Chico Malo Malen Te desafía ¿Qué me trae? Es un Raihorn Vale Es un Raihorn A ver Roca-Tierra De un ataque De tipo Acero Creo que es eficaz La cola férrea El puño ya lo creo Que es neutro El excavar Es eficaz Y la cola férrea También Vamos con Cola férrea Que además Tiene estado a favor Por favor No falles Vale No fallas Sasslass Y no muere Aguanta Y me hace Talagradora Vale Talagradora Me ha quitado bastante Me ha quitado bastante Pero no lo suficiente Para matarme Vamos con puño hielo Y este Raihorn Se va a ir fuera Vale Y ahora hay que cambiar Porque Sasslass Está bastante Bastante tocado Uff Ruta con muchos entrenadores Muchos entrenadores Muchos combates Vamos a tener que ir a curar otra vez Espero que no Me gustaría No tener que ir a curar otra vez Tenemos a ver A quién ponemos ahora Vamos a poner a Charizard de nuevo Vamos a poner a Charizard de nuevo Tenemos a Pikachu también Casi entero de vida Y tenemos a Benusur Que no lo hemos utilizado hoy Pero que En el momento en el que lo utilicemos Acaba toda la tontería Chico Baloggerardo Te desafía Que me va a sacar Magmar Bueno Dentro de lo que cabe No hemos hecho mal En quitar a Sasslass Y poner a Charizard Vale Vamos a ver Tengo algo Tengo Tengo Excavar Vamos a hacerlo Una pregunta que tengo A ver Charizard es tipo volador ¿Vale? Si yo Excavar Y me hacen terremoto Mientras está Bajo tierra No me afecta ¿No? Porque es tipo volador Ojo Porque yo creo que eso es así ¿Eh? Pero no estoy seguro Ya sabéis que Bueno Creo Creo No estoy seguro Que mientras estás bajo tierra Y si te hacen un terremoto Te hacen más daño ¿No? Te golpea seguro No sé si te hace más daño Pero te golpea seguro Pero claro Al ser Charizard Tipo volador No le debería golpear Porque es tipo tierra en ataque Eso sería un Eso es una rayada importante No sé qué pasa en ese caso Llegas a un nuevo momento Cierra el pico y combatamos Tú vas un poco subido Vas un poco subido Crack Guillermo Guillermo tiene un Pokémon Guillermo tiene a Weezing Vale Weezing cuidado Porque puede aprender lanzallamas Ya lo vimos El Weezing de De James Que nos hizo lanzallamas A Sandslash Y lo reventó ¿No? Es por cuatro Y aquí ahora mismo No sé qué hacerle Creo que Weezing es Defensor físico Vamos con Bueno, espérate Ataca y alas físico Vamos con Ascuas Vamos con Ascuas Aunque es un ataque de mierda Pero Creo que ahora mismo Es lo mejor que podemos hacer En serio, Tóxico Sacaría a Sandslash Porque este Pokémon Es tipo veneno Pero no No voy a sacar a Sandslash Porque no A ver Una cosa A ver, a ver Una pregunta Este Pokémon es tipo veneno Este Pokémon creo que tiene levitación Pero no hay habilidades en este juego Si yo voy a excavar Voy a golpear a Weezing Es probable que sí El problema es que me voy a llevar ahí El golpe El tóxico Que madre mía Lo que me quita Efectivamente Excavar Golpea a Weezing Ya estoy viendo ahí La defensa que tiene Weezing Vale La defensa física que tiene Weezing Es brutal Creo que muero con el tóxico ¿Muero o quedo muy cerca de morir? Vale No muero Vamos a Vamos a sacar a Uff Venusaur ¿Es tu momento? No lo sé Voy a intentar reventar a Weezing Creo que de un asco Reviento a Weezing Y vamos a rezar Para que el tóxico no me golpee No sé si va a golpear La verdad No tiene más Pokémon él Dime que el combate Roque y el tóxico No me golpea Ojo Vale Pues el tóxico no me golpea Y Y Tarizar Termina el combate Eso sí Vamos a darle Es que Paso de Paso de curarle el veneno Porque está tan tocado Que es que No lo voy a volver a utilizar A no ser que lo cure Así que vamos a pasar completamente Mmm Sí Es que voy a pasar completamente Porque está tocadísimo Vale Pues Pikachu Ha llegado tu momento Ya después de Pikachu Ya habría que empezar a A tanquear ahí con Venusaur Es el único que queda Este es el jefe No creo Mi Pokémon evoluciona Por mucho que suba de nivel No entiendo que pasa ¿Qué Pokémon tendrá? ¿Tendrá un Pokémon que evoluciona Por amistad? No tengo ni idea ¿Qué al botero te desafía? O por piedra Macho ¿Qué? Macho que evoluciona Por intercambio Crack Por eso no te evoluciona Vale Vamos con Pikachu No es la mejor opción Evidentemente Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Voy a mirar un momento Ataques especiales Y... ¿Cuánto tiene ataque especial Y ataque físico? 110 de ataque especial 95 de ataque físico No tiene mal ataque físico Pikachu De hecho Estuve mirándolo Con el juez Y tiene IVs perfectos Supongo que eso Está preparado Para que así sea ¿No? Tiene IVs perfectos Todos Pikachu Vamos con PikaPikado Tipo volador Eh... Y no tiene mal ataque físico Vale Aguanta Macho Por muy poco Pero lo aguanta Y retrocede Madre mía No sabía que este ataque Tenía posibilidad de retroceso Vamos con PikaTurbo Que tiene prioridad Y con esto Macho va fuorísima Va fuorísima en Macho Vencemos el combate Y ya está Hemos terminado con esta parte Todavía queda bastante Para llegar a Ciudad Fuxia La verdad Hay hierba alta arriba Pero... Creo que no sale ningún Pokémon Que no tengamos Vamos a echar un ojo Pero creo que no sale nada nuevo He oído decir Que algunos Pokémon Necesitan piedras Para evolucionar ¿Será eso? No tío No es eso Mira Venomoth Tío Podríamos intentar capturar A Venomoth Venga Vamos a intentar capturarlo Vamos a intentar capturarla Al final Venomoth Lo puedo conseguir evolucionando Al Venomoth Que capturamos en su momento Pero bueno Podemos capturarlo ya Vamos a usar Ultra Ball Vamos a ver Cómo se queda el círculo Vale Se queda amarillo No voy a gastar Frambo Porque tenemos 3 Frambo solo Y de momento No he visto que se puedan comprar Así que vamos a tirar Ultra Ball Y... 2 Solo 2 tío Solo 2 En serio Así que es verdad Que no le he metido Ni un genial ni nada Ahora sí Genial Ultra Ball 2 No 1 2 3 Y 4 Ya está A ver Hemos capturado No era necesario capturar este Pokémon Esa evolución de uno que ya teníamos Pero bueno Así capturamos en esta ruta Y veis una captura Que hace tiempo que no veis una Bueno Visteis la de Farfetch'd Cravi también En el anterior episodio Vale Bueno Hemos registrado la Pokédex Ahí está Bicho Veneno Bueno No lo vamos a utilizar De momento Aparece por aquí Gloom También Odis A ver Vamos a esperar A ver si sale alguno más Otro Venomoth Hacemos un Venomoth pequeño Vamos a esperar a que salga Un Pokémon más Y en cuanto veamos que es igual Nos vamos Hola Me gustaría que salís un Pokémon Vale Pichi Fuera Vámonos No sale nada Nada que no tengamos por ahí Bien Pues Lo siguiente es continuar por aquí Tenemos aquí a esta entrenadora No sé si es una entrenadora guay Desde ahí me ve Sí Desde ahí me ve No sé que Pokémon llevo Pikachu Sí creo que llevo a Pikachu Vale Estaba probando a ver que pasaba Pero Pero no me ve Desde todos lados Voy a poner a prueba contigo Los Pokémon que acabo de intercambiar Con unos amigos Eh Uy Uy Tendrá Quizá algún Pokémon de tipo Eh De Alola No Tira Vaporeon Vale Tira Vaporeon Con Pikachu Vamos Perfecto Tendrá algún Pokémon de Alola He dicho que ha intercambiado No sé No sé Igual no tiene nada Igual no tiene nada Alola Y solo tiene Pokémon de aquí Y Pokémon que evolucionan por intercambio No lo sé Vaporeon Ni es de Alola Ni evolucionan por intercambio Así que no sé a qué ha venido el mensaje ese Surf No sé yo si vamos a aguantar el surf Sí 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 Lo vamos a aguantar Vale Correcto Vamos con otro rayo Y Vaporeon va Fuerísima Vaporeon va Fuerísima Vamos a ver qué más nos saque Igual no saca las tres evoluciones Ahí No tengo ni idea Me ha sacado Vaporeon El siguiente es Yo el tengo quizá Flareon No Sunslash Claro A ver Es que si es el Sunslash Si es el Sunslash De Alola Me conviene sacar a Charizard Pero si es el normal Me conviene sacar a Venusur O Blastoise Bueno Charizard no lo voy a sacar Porque no le he quitado el veneno Si lo hubiese quitado el veneno Podría haberlo sacado Y Podría haber reventado a Sunslash Porque creo que es más rápido Vamos con Venusur Vamos con Venusur Y si es el de Alola Vamos a tener un problema Si es el de Alola Vamos a tener un problema Y dice que ha intercambiado Pokémon No sé Venusur Sunslash Vale Sunslash normal Vale El tipo tierra Venga Sin problema Vamos que con Danza Pétalo Podría meter Trenadoras Cambiar otro Pokémon Y que se vaya curando Vamos a hacer eso Vamos a meter Trenadoras Después de las Trenadoras Vamos a dormirlo Y vamos a cambiar a Blastoise Para que se recupere un poco Terremoto Terremoto es un gran ataque Tío Me gustaría tener Terremoto Quizá el Sunslash De Alola Puede prender Terremoto No lo sé ¿Os imagináis? No creo No creo Porque este tipo Ya lo hace Por mucho que esa es la normal Si puede aprenderlo El de Alola Lo dudo Sanífera golpea Vale Perfecto Vale Funciona bien la estrategia Pero ¿Qué quería hacer? Tiene las Trenadoras Lo hemos dormido Y ahora Si saco otro Pokémon Ese Pokémon se va a curar Con estas Trenadoras Vale Aquí en sacamos Esto es todo Para ahorrarme pociones Y por ahorrarme Ir al centro Pokémon Podríamos sacar a Blastoise Incluso podría sacar A Sunslash de Alola Vamos a sacar A Sunslash de Alola Aunque Es tipo tierra Y el Terremoto es Neutro creo Pero tiene puño de hielo Y puede reventarlo Se ha despertado En el primer turno Se ha despertado En el primer turno De verdad Es super eficaz No es neutro Pensaba que el hielo Resistía al tierra Pero ya veo que no Eso de despertarse En el primer turno Game Freak ¿Qué pasa aquí tío? En serio Qué mala suerte De verdad Qué mala suerte tío Se ha despertado En el primer turno Impresionante Bueno Sigue teniendo las Trenadoras Vamos a venderle Un megagotar Para recuperarnos La salud Y a tomar por culo Tío Fuera Fuera Sunslash De verdad tío Qué pesado Qué pesado Tío Despertándose En el primer turno De verdad Impresionante Vamos a ver Qué más tiene Tiene otro Pokémon más He sacado un Vaporeon Un Sunslash Y me saca un Dodrio Pikachu está Pikachu está tocado Pero Pikachu Es más rápido Que el Dodrio Voy a confiar Voy a confiar En que sí Vamos con Pikachu Y que de un rayo Reviente a Dodrio Venga Pikachu Iba a tope Sigue vestido del Team Rocket Hasta que no se ve Otra vestimenta No lo voy a cambiar Dodrio Tío tipo normal volador Vamos con Rayo Y ese Dodrio Debería caer Debería caer Y caer Ahí está Vale Pues combate finiquitado Combate finiquitado Sanzla Sanzla Esa es el Ola Que ha muerto Y ya está Mr. Mine Que sube de nivel Pues ahí está Perfecto Nivel 28 Necesita Seguir subiendo Lo necesita 5 Ultra Balls Se nota cuando es un entrenador Aguay Y cuando es un entrenador De mierda Vamos a curar a Sanzla Ya sabéis Para que siga Encarando experiencia Y no se quede atrás Y ya está Podría ahora mismo Coger y curar a todos Pero Da igual Podemos tirar Con Venus Y Pikachu Y bueno Iba a decir Y Blastoise Blastoise Si lo saco para un turno No sé yo Si será más rápido Vale Ahora tenemos dos alternativas Podemos ir por la parte de arriba O la de abajo Tenemos ruta nueva además Ruta 15 Y tenemos aquí 3 Ultra Balls Vale Me gustan las Ultra Balls Son muy necesarias Las Ultra Balls En este momento Vamos a ir por arriba Vamos a hacer los combates De arriba Y después nos tiraremos Mr. Mine Sube tío Voy a salirme de la pantalla No La idea era salirme de la pantalla A ver si Mr. Mine Subía Pero ya veo que no Hay un Venom Por aquí arriba Hay una instructora allí Un Venom Tenemos aquí una dominguera Aquí había más combates MT47 Surf ¿Perdón? Hostia Surf como MT Claro Al no ser una maquillada oculta En este juego La han puesto como MT Hostia MT Surf Yo creo que esto es la primera vez Que se ve en Pokémon Bueno No estoy seguro de si es la primera vez Tenemos Surf 90 de potencia 100 de precisión Y Blastoise Que la tiene que aprender Blastoise tiene que aprender Surf Pero vamos Hay que querer darle algo Es que dará un buen ataque Pero Surf es mejor Tenemos aquí un ataque físico Refugio Que nos puede servir aquí Refugio Refugio solo sube una vez la defensa Si aprendo una defensa férrea O algo así Que sube Mucho la defensa Me pensaría quedármelo Voy a dejar el escaldar Porque el escaldar Tiene el factor ese De poder quemar Y nos podría venir bien Vale Vamos a pasar de la dominguera Esta Bueno venga Nos vamos a enfrentar Primero a la dominguera Y después me voy a enfrentar A la instructora O podríamos ir a Ciudad Fuxia A curar Y después venir aquí A hacer el resto de la ruta Que sería algo también Bastante Interesante Bastante tener en cuenta Tangra Joder Hay que curar un Pokémon No puedo atacar con menos A ver Como poder Puedo atacar Pero No le voy a hacer una mierda No le voy a hacer una mierda Y Podríamos sacar a Sandslas Vamos a sacar a Sandslas Vamos a confiar en que Sandslas Aguante un golpe Vamos a confiar en que Sandslas Sea más rápido que Tangra Y vamos a confiar en que lo va a reventar De un puño de hielo Estamos confiando en demasiadas cosas ¿Vale? Estamos confiando en demasiadas cosas Vale Me voy a agotar No me quita mucho Me parece bastante correcto Y ahora de un puño de hielo Incluso meterme una lanza de espada Vamos a meternos una lanza de espada A ver que me hace A ver que me hace Soy más rápido Yo pensaba que iba a ser más lento Pero no Soy más rápido Vale Me subo mucho al ataque Tangra se sube a la defensa Y se sube a la defensa Ah no Ataque y ataque especial Vale Pensaba que era defensa y defensa especial Vale Pues se ha subido al ataque Yo me he subido mucho al ataque Vamos con puño de hielo Que es súper eficaz Y en principio Vamos a reventar con un golpe Ya está Vale Bien Bien Ha salido bien la lanza de espada Ha salido bastante bien Me he gusteado yo Se ha gusteado Tangra Pero Éramos más rápidos Y lo hemos reventado Vale Y ahora me va a sacar a un Seeking Voy a seguir Porque estoy gusteado Pero no tengo nada realmente Para hacerle Podríamos hacer Excavar Que es neutro Vamos con Excavar Que es neutro Soy más rápido que Seeking Cosa que no esperaba Seeking que tiene Agilidad Se va a subir la velocidad Vale Que se suba la velocidad Es bueno Porque ahora que estamos nosotros Bajo tierra Va a atacar primero Seeking No nos va a golpear Y nosotros le vamos a dar ahora Vale No nos iba a golpear igualmente Porque ha usado agilidad No es tonto Seeking No No es para nada tonto Vale Con el ataque subido Casi Si ataca estoy muerto Pues no ataques Pues no ataques Realmente no creo que tenga nada Tampoco Tendrá algún ataque de tipo agua Que creo que es neutro Supongo que si Neutro o poco eficaz No lo sé Puño yo Lo de Seeking Fuera Vale Hemos ganado La dominguera esta Ahora mismo Lo que tengo la duda Es si hay más combates Por aquí abajo Por aquí por la zona de abajo Está la hierba alta Pero por aquí había Bastantes combates También Había bastantes combates Arriba Y había bastantes combates Abajo No quiero tirarme Hay un objeto por ahí Vamos a enfrentarnos A la instructora Tenemos a Venus A tope de vida Y con Venus A tope de vida Pocas cosas nos pueden joder Los entrenadores De esta zona Son muy fuertes Pero es normal Los he entrenado yo Ja Si quieres hacerle más fuerte No dudes Y combate contra mí ¿Qué me dices? Combatamos Prepárate para un buen combate La verdad es que la ruta Ha sido complicada Ha sido complicadita Ha tenido ahí Sus niveles altos Sus cosillas De hecho Tuvimos que Bueno Cuando paramos En el anterior episodio Tuve que ir a curar Y realmente ahora Pues también tendría que haber ido Pero bueno Vamos a intentar hacerlo Sin curar Sin ir a curar Y seguramente Queden más entrenadores Machoke al 40 Machoke al 40 Vamos a meter Drenadoras Drenadoras Ahí está Perfecto Por cierto He estado mirando Y Venusur No aprende Spora Cosa que No me hace mucha gracia ¿Tiene puño fuego Machoke? ¿Qué dices? Esto es coña ¿No? Puño fuego Machoke En serio Flipando Solo espero Que no me queme Me ha quitado Pero tampoco Me ha quitado Demasiado Sarnifero golpea Ahí está Perfecto Venusur Es un asco Es un asco Para bien Porque está con nosotros Pero es un asco Dormimos a Machoke Espero que esté más De un turno dormido La verdad Sería de agradecer Vale Recuperamos con las Drenadoras Y Vamos a meter un Mega Gotar Para recuperarnos El resto de la vida Porque no sé Que poco vamos a tener más Vamos a usar Mega Gotar Vamos a quitar Bastante con Mega Gotar Vale Y me va a hacer falta Un turno más Para reventar a Machoke Vale Sigue dormido Perfecto Vamos a usar otra vez Mega Gotar Porque no me quiero Quedar bloqueado En la danza pétalo Vamos a usar otra vez Mega Gotar Vale Pues Machoke fuera Y vamos a ver Qué más nos saca Igual cambia No, no cambia Pues Machoke fuera Machoke dormido Con Drenadoras Y con Mega Gotar Es purísima Purísima Combate sencillo Vale, ¿qué más? Magma Lo único que nos podía hacer frente Era un Pokémon de tipo fuego Pues nos saca Machoke con Puño Fuego Y a Magmar Y a Magmar Nos vamos a quedar con Benusur Voy a meterle a Drenadoras No creo que me mate con golpe ¿Vale? No creo que me mate con golpe Así que le voy a meter Drenadoras Puño Fuego Aguántalo Vale, aguanta Lo aguanta bien Y no Lo aguanta Con más de la mitad De la vida Porque además Metemos a Drenadoras Las Drenadoras Nos curamos un poco Vale La clave es que no me queme Mientras no me queme No vamos a tener ningún problema Tenemos el combate hecho Si no me quema Tenemos el combate hecho Puño Fuego otra vez Y más rápido Si no me quema O me hace crítico Claro que tampoco Lo había mencionado Vale Sonífero Le damos el Sonífero Magmar dormido Y ahora mismo Creo que lo ideal Sería cambiar Si, creo que lo ideal Sería cambiar Vamos a cambiar a ¿A quién cambiamos? ¿A quién podríamos cambiar? No voy a dejar a Venusur Podría cambiar a Blastoise Confiar en que no se despierte Vamos a confiar en que no se despierte Pero Blastoise va a ser más lento Que Magmar Tendría que quedarse dormido Magmar Dos turnos Vamos a confiar Confiamos en Game Freak Game Freak Antes me has jodido Eh, no me jodas ahora Vale Antes me has jodido con Con ese Sandslash Que se despertó en el primer turno Déjame ahora que Magmar duerma dos Vale, Blastoise además Se va a recuperar un poco Con las drenadoras Y lo que vamos a hacer es Meter un Surf Creo que soy más lento Igual soy más rápido No, no tiene pinta Soy más lento seguro Y Magmar sigue dormido Gracias Game Freak Gracias por todo Blastoise usó Surf Y Magmar que se va a ir buenísima Bueno, la estrategia no ha estado mal Meter las drenadoras Dormirlo Cambiar a Blastoise Que Blastoise se recupere Y Blastoise aún siendo más lento Hemos tenido la suerte De que haya permanecido dormido Tres turnos creo que han sido dormido De Magmar Vale, Charizard sube a nivel 42 Y la instructora Lourdes ha perdido ¿Qué te ha parecido el entrenamiento? Pues no ha estado mal, eh Y además me da bien de dinero 4.100 Y eso me mete Que es Puño Fuego Me gusta Me gusta Puño Fuego Me gusta Puño Fuego Charizard es físico Es especial Es híbrido Charizard Charizard es más bien híbrido Le voy a quitar el Puño Trono Vale, el Puño Trono está bien Pero O no Le voy a quitar el Asquas Le voy a quitar el Asquas Porque el Asquas Es un ataque de mierda Vale, pues con esto Lo vamos a dejar Le vamos a enseñar A Charizard La MT de Por cierto Demolición Puede aprender Charizard Demolición ¿Por qué no he mirado yo esto? Pensaba que lo había mirado No había mirado yo esto Pues Charizard va a aprender Demolición Le vamos a quitar el Puño Trono Ahora sí Le vamos a quitar el Puño Trono Tío, tenemos a Pikachu Tipo eléctrico No necesitamos a Charizard con Puño Trono Le ponemos la Demolición Y le vamos a poner también El Puño Fuego Vale, ya con esto Charizard Empieza a ser un Pokémon bastante más potente Tiene un ataque de tipo lucha Pero los Pokémon de tipo normal Nos va a venir muy bien Y además tiene un ataque de fuego potente Porque Asquas Asquas 40 de potencia Puño Fuego 75 Pues hay una gran diferencia, creo yo Con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cranks Adiós